Me da una electricidad, no llega de un metro de receta. Juanita, no hay carne. ¿No hay carne? No. ¿Carno de res? No hay. No, no hay res. ¿Está vacío? ¿Sí? Sí. La mayoría de los que trabajan de privada, eso es lo que trabaja la gobierna. Allí yo estaba escuchando unas radios, yo estaba hablando a un colombiano. Y en Venezuela hay unas producciones que en Colombia le trae pasta. Claro. Con las buenas ganaderías que se están dando aquí. Increíble. Con la zona de Oriente hacia el Tigue, de San José, de San José. Las ganaderías son impresionantes. 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 Las ganaderías son impresionantes.